qué más mi gente como están hoy vamos a jugar estas moneditas que tengo acá solo me voy a ir con pura manzanita la voy a jugar aquí tengo con aproximadamente un dólar y vamos a jugar solo con manzana vamos a ir solo con manzana a ver qué tal nos va vamos a ir a marcarle de 10 centavos a dos monedas por manzana vamos a ver cómo nos va a ver si si sacamos algún premio bueno aquí tenemos como un dólar si un dólar aquí está el dólar 5 aquí tenemos un dólar 5 mi gente como están bueno ahora sí nos vamos con dos manzanas vamos a ver cómo nos va no no fue bien vamos a ir otra vez dos manzanas la manzana ver cómo nos va tampoco vamos a ir otra vez dos manzanas y se me marcó una uva pero bueno no vamos con dos más perdí otra vez dos manzana y vamos hasta que caiga la manzana nada señores otra vez otra vez vamos nada otra vez vamos casito ahora si vamos que si se puede no se pudo se cayó barb acá tengo otras monedas vamos a ver no me voy a quedar con con las ganas de de ganar manzana porque la idea es ganar igual ya llevo perdiendo un dólar 5 a ver si perdemos o ganamos algo más voy a jugar 75 centavos a ver qué tal me va a ver ahí está vamos con dos manzana vamos a la 16 nada está bien está bien dura nada vamos que si cae vamos dos manzanas una vez que caiga manzana y no vamos de largo comienza a ver a vamos se siente una sensación media rara que no caiga manzana mira casito que es que ya me queda dos ahí cae vamos de aquí cae no creo vamos a meter más ya llevo aproximadamente dos o sea un dólar 75 como dólar 85 yo vamos a ver si nos llevamos nos llevamos algún premio nos llevamos algún premio vamos a dar 10 monedas otra vez mira chance no no nada que ver vamos que aquí cae aquí cae vamos que aquí cae ya voy perdiendo como dos dólares y nada vamos que no, parece que perdimos Perdimos Vamos a jugar 50 centavos más Y no juego más No juego más señores Pero mejor voy a hacer esto Voy a jugar Ya para irme Voy a jugar Voy a ir 9 manzanas Si ya no gano en esta Ahí si ya me voy A ver Ahí están 9 manzanas Me quedan 2, estas son las Las de reserva Venga Perdí Vamos las 2 Ahí si nos vamos ya Que ves No se, no puedo creer Mira yo aquí tengo 2 monedas más Vamos Aquí no me voy a caer con las ganas Ya me iba a ir ustedes mismos Vieron que me iba a ir Pero El vicio Llama señores O sea te quedas como con una pica Así como que quieres Como que quieres Quedarte con esa satisfacción De que ganaste Yo creo que eso me pasa a mi Voy a irle 4 manzanas No me voy a ir mucho Verá que no me ha caído manzanas Vamos a ver si me cae No vamos Para que me cae llovieron Yo les dije Vamos a jugarla Otra vez Vamos a ir 4 manzanas Ahí si Vamos a ver como nos va No Vamos a irle Mira yo voy a cambiar de fruta Ahorita le voy a ir Voy a irle las 3 grandes 2, 2 Y le voy a ir manzana 9 Y Que más le puedo ir Y le voy a ir Un bar Vamos a ver como nos va La pegamos Con esto me voy Creo que ahí he recuperado algo Y Con esto si Nunca se ven por vencido Nos vemos en el próximo video Veo